El problema con Nodal y Belinda es de nunca acabar. Ahora se rumorea dentro del mundo del espectáculo que él se quitó el bendito tatuaje. Aquel tatuaje que obviamente supuestamente debería durar toda la vida, ¿no? Pero se formó una polémica dentro del mundo del espectáculo porque una periodista con credibilidad, déjeme decirle, salió a decir que se los había borrado como primicia. Ay, ¿quién creen que es? Ay, claro. Lamentón de Berenjena, ella misma, salió a dar la noticia y después fue dementida por Gustavo Adolfo Infante. Hablaremos del tema el día de hoy, por supuesto que sí, claro. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a hablar del mundo del espectáculo y de la furándula y obviamente también hacer algunas aclaraciones ¿Y por qué? Porque quiero que sepa el público que me ve que yo soy crítico de críticos del espectáculo. Yo critico a aquellas personas que dan la noticia como también a la gente del mundo del espectáculo y de la furándula. Para aquellas personas que no han entendido mi programa y lo estoy diciendo porque a veces me dicen Ay, no, que tú, que esto, el otro, estás tocando el mismo tema o por qué criticas a Carolina Sandoval o por qué criticas a Jorge Carvajal Porque yo soy crítico de críticos del mundo del espectáculo. Yo soy un crítico de todo lo que acontece en todos los ámbitos. Que quede claro eso. Y lo tengo que decir así para que las personas lo puedan entender porque hay personas que entran, los haters especialmente, no entienden lo que yo hago dentro del programa. También quiero decir al público que yo sufro de dislexia. Y la dislexia es una enfermedad que la puedes poner en YouTube Y obviamente confunden las palabras, confunden los nombres, entre otras cosas más, ¿no? Y algunas personas piensan que la dislexia es un juego y que obviamente pueden mofarse y burlarse de una enfermedad Pues ya lo estoy haciendo público para que la gente lo sepa. También quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mi canal accionando la campanita No solamente eso. Que me regales un like y que me puedas apoyar con los comerciales Apoyándome con los comerciales valoras el trabajo que yo hago dentro del canal y dentro de la plataforma El día de hoy haremos un versus. Por supuesto que sí, la otra falsa, mentirosa, cínica de Angélica Palacios Que resulta siendo una finquidanza dentro del medio, ha salido a hablar También decirle al público que me apoye con el Paypal. De esa manera, de una u otra manera me estás ayudando Los comerciales son importantes, al igual que tu like y tu comentario Así que por ese lado estoy esperando que tú de una u otra manera me apoyes Vamos dedito arriba y vamos trabajando para todos ustedes con muchísimo cariño Así que vamos a empezar el programa. Cambiaremos la música Pero no, la información. La información sigue siendo exactamente la misma Así que por ese lado, ¿qué les digo? Ay, pues que soy encantador, sí o no. Ay, no me van a decir que no cuando es un sí Así que por ese lado espero que sea un sí El día de hoy me venía un vestido de azul, ¿lo han visto? Claro, querido público En su canal de YouTube Salió el día de ayer dando una primicia angélica a Palacios Ella lo juraba y lo rejuraba que era una exclusiva Una exclusiva con respecto al tema de Nodal y los tatuajes que supuestamente él se ha hecho dentro de su cuerpo Tal cual Cada tatuaje, obviamente, tiene un símbolo y un significado El significado, el significado se lo das tú Algunas personas dicen que hacer el tatuaje no es bueno Pero es de acuerdo a la intención del corazón Yo me hice aquí, por ejemplo, un leopardo Que significa la fuerza, el poder y todo lo demás Y yo no tengo un tatuaje, tengo varios, ¿no? Tengo uno que también es un león Y que representa el poder del creador ¿Cuál era el título que le puso la angélica a Palacios? Ale a la suavecita Aquella mujer de belleza infartante Guapa en su totalidad Que, pues, hasta el día de hoy no se ha podido casar Pero es bella, bonita y hermosa Hay que decirlo, tiene una belleza espectacular Ella es mejor que cualquier Miss Universe que haya ganado en la corona Y es muy profesional, claro que sí Tuvo un premio hace poco tiempo, ¿no? ¿Cuál fue el título que le puso al programa en cuestión? El título fue ¡De último momento! Hacía lo sensacionalista, ¿no? ¡De último momento! Puso ella Nos dan, se quitó los tatuajes Y cuando hablamos de tatuajes Porque eso es lo que es su título Hablamos de varios tatuajes, ¿no? Pero no Aparentemente Lo que decían las malas lenguas Es que no se había quitado los tatuajes Sino el tatuaje Tatuajes son varios Y sabemos que Dodal Tiene varios tatuajes dentro del cuerpo Con el nombre y la cara de la trepadora Según las malas lenguas Porque, ni según malas lenguas Ahí buscando información en internet Sabemos que ella es Realmente peor Peor que Teresa Peor que Teresa, aparentemente, ¿no? De la novela, por supuesto, ¿no? Pero ella no pone solamente Como le estaba diciendo El tatuaje de la oreja Dentro de su programación Ella saca diferentes tipos de fotografías De todos los tatuajes Que se ha hecho, pues Nuestro Cristian Nodal En diferentes partes De su hermoso y latino cuerpo Y que supuestamente Da a entender Que tendría que retirarlos ¿No? Mientras Que en la cuenta De Nodal Porque yo entré a su Instagram Para ver Solamente está Ese ratón mexicano Nada más No hay absolutamente nada Pero Ella dice lo siguiente Dice Nodal se retiró los tatuajes Y ¿Cómo ves? Una imagen vale más que mil palabras Una imagen vale más que mil palabras Me imagino yo Digo desde aquí Que tú Llamaste a Nodal Y le preguntaste, ¿no? Nodal Discúlpame Hay una información Que está corriendo por las redes sociales Porque sabemos como ella es una peyorista De 27 años de carrera Según lo que dice La mala lengua Parece que no ha aprendido nada Uno tiene que corroborar La información De lo que va a decir Porque cuando tú corroboras La información De lo que vas a decir Obviamente No vas a perder credibilidad Y no vas a quedar Como una pinocha Mentirosa Cínica Dentro del medio Querida Claro que no Y tú mejor que nadie Lo sabe Porque supuestamente Te jactas Y te rasca las vestiduras Diciendo que eres Una periodista cabal Una periodista seria Y en algún momento Cuando Gustavo Adolfo Infante Dentro De la muerte Del señor Vicente Fernández Padre Él salió Y se equivocó En varias cosas Tú también te acabas de equivocar Parece, ¿no? Según lo que dice Gustavo Adolfo Infante Tú también te has equivocado Para que veas Que todos somos humanos Y nos equivocamos En el momento Solamente porque estamos Desesperados Por querer ganar Un poco de dinero Y metértelo al bolsillo Y tú dices Ay no, yo voy a ser la primera Y como tú quieres ser la primera Y quieres que te vean Todo el mundo Para ganarte tus 10 dólares Entonces estás desesperada Y hambrienta Por tratar de conseguir Lo que te quieres Que ya conseguiste Tus 10 dólares Mamacita Y la otra En la puerta del horno Se quema el pan Y se quemó En la puerta la otra ¿Y por qué lo decimos? ¿No? Porque ella aseguraba ¿No? Como buen periodista Que es con bastante Credibilidad Déjame decirte ¿No? Y que obviamente Habla las 24 horas De Gustavo Adolfo Infante Para tratar de ganar También monetización A ella Ella salió pues Siendo sensacionalista A hablar No se supone Que ella Es la reportera Ganadora Del micrófono De oro Dada por la Asociación Nacional De locutores De México Ay mamacita Te dieron el micrófono Pero Tieron el micrófono Dijeron Vamos a ver el micrófono De oro Ni siquiera voz de locutora Tiene la mujer ¿No? Ni siquiera voz de locutora Le dieron el micrófono De oro Y no le dieron otro premio más Porque obviamente No tiene cerebro Solamente le dieron El micrófono de oro Y fue en la época Donde quiso embarrar Y ensuciar A Fría Sofía En este programa Yo le dije claramente Que eso había sido comprado Por los Guzmán Sin confirmar Claro está Para tratar De lavarle la cara Después de todo Lo que ella había hecho En contra de Fría Sofía ¿Ves como eres De nefasta querida? Ahora La ganadora Del micrófono de oro Yo creo que no tiene Nada de cerebro ¿No? Uno tiene que ser Consecuente con las cosas Que va a decir Conforme va pasando el tiempo Si tú eres una periodista Seria Con bastante credibilidad Me imagino que Debes tener el teléfono De nodal Para llamarlo O algún periodista Dentro de tu entorno Te lo podría facilitar De una u otra manera O de repente Digo yo Si no tienes el teléfono De él Podrías haber tenido El teléfono De su manager Porque como tú eres Una periodista Espectacular En todos los sentidos De la palabra Una periodista Que por cierto Está en televisión Mamita Ay si tienes un programa Dentro de De Televisa Ah no creo que Este de Azteca O será el grupo imagen Ah no es YouTube Ay la carga micrófono Tiene un canal en YouTube Así que por ese lado Ay que le ganó A todo el mundo Ella es ganadora En todo el sentido De la palabra Mientras tanto Perdón Gustavo Adolfo Infante Siendo más profesional Que ella Por algo es el rey De las exclusivas No De seguro Llamó a Nodal O al manager Para preguntarle Si era cierto Que 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 el señor Cristian Nodal Se había quitado El tatuaje El día de ayer Dentro del programa De primera manos Siendo más profesional Que ella Explicó Del tema Con un especialista Con respecto al tema Para borrar los tatuajes Y el especialista Dijo que si se podían borrar Que si se podían borrar Pero que eso tiene Un procedimiento A seguir Que no es Que te paso el láser Y desaparece inmediatamente Que tiene que tener Cuatro o cinco sesiones Porque siempre queda Una sombra De lo que se tatuó Una persona allí Corazón yo decía Que es raro Porque yo tengo un familiar Que se hizo un tatuaje Bien grande Y se lo borró con láser Pero siempre Quedó una sombra Y más o menos Es un proceso Prácticamente de un año Ahí le ponían el láser Se borraba Le ponían el láser Se borraba Le ponían A la otra La agarraron En sus cinco sentidos En sus cinco minutos De bruta Así fue La cogieron Le mandaron el video Y la otra dijo Ay yo voy a ser La primera Y en ningún momento Se le ocurrió Digo yo desde aquí A veces no tiene lucidez En algún momento De su vida Y ella dijo Ay Y se fue Y lo publicó Ay Y parece que se quemó Ahora pues Así como le reclamabas A Gustavo Ahora tú sal Y dices ¿Sabes qué público? Lo siento Me equivoqué No fue mi intención Ahora ¿A quién va a culpar ella? ¿A quién va a culpar? O de repente Saca el video Como lo ha hecho En otras oportunidades Saca el video Y dice Qué barbaridad ¿Cómo es posible Que manden Que manden Una imagen Que no es verdadera? Y comienza a criticar Así como la vez pasada ¿No? ¿Se acuerdan? Cuando el seriano El marciano Salió a dar una primicia Del señor Vicente Fernández Y ella escuchó Y al toque salió Dentro de su canal A decir exactamente Lo mismo Que decía el seriano Con respecto A la partida Del señor Vicente Fernández Padre Y después agarró Y lo borró El programa Y ella salió Nuevamente Dentro de su plataforma Y comenzó a decir Qué barbaridad Estas personas Que no tienen nada Que hacer Nefastas en su totalidad Y ella Y ella no fue Consecuente con nada Ay mamacita Pero tú eres un caso Yo creo que te has Equivocado de carrera Tú debiste haber sido Payasa mamacita Es que yo lo que estoy Plasmando Y le digo al público Es lo que ella Lo que ella misma Ha mostrado Ay yo no estoy inventando Nada Ojo pestaña y ceja ¿No? Ahora Gustavo dijo lo siguiente Que es importante Recalcarlo Dijo Que no se dejen Engañar Por eso Dice que Periodistas Mediocres Que prácticamente Pues no atan Ni desatan Y lo único Que buscan Solamente Es ganar dinero Pero con mentiras Y falsedades Yo me pregunto Desde acá ¿Quién se lo estaba diciendo? Ay no puedo creer A ver A lo Xavier de Esmen De la película Esmen La suavecita Del medio A ella Se lo está diciendo Creo yo Entonces digo Que no se lo dejen Engañar Con estos mentirosos Cínicos Que lo único Que buscan Solamente Es tratar De monetizar Y ganar dinero Fácil No solamente Eso Dentro de la publicación Que sale Dentro de su programa De primera mano La llamó Descarada Le llamó Mentirosa Cínica Y de verdad No solamente No solamente En su canal De YouTube Sino También No en su canal De primera mano Sino también Dentro de su plataforma De Facebook Allí La llamó Descarada Y cínica Mamacita Te dijo Tus verdades En tu cara Claro que no mencionó Tu nombre Como menciona Y saluda A Moa Es bien claro Dice que no saluda A ningún YouTuber Pero Rodolfo del Prado Si es que nosotros Somos hermanos A la distancia Yo siempre he dicho Que Gustavo Es mi caballo ganador Y por ese lado Pues hay una amistad Allí entre Comunicador A comunicador Claro que él es más Profesional que yo Hay que reconocerlo ¿No? Pero ¿Qué te puedo decir Al respecto Mi querido público Dentro de toda la historia No podemos Dice bien claro Gustavo Adolfo Infante Dice No podemos ser engañados Hay que mirar Programas realmente De espectáculos Que sean realmente serios No hay que mirar Ese tipo de programas Que mienten Con tal de tener dinero Y metérselo al bolsillo De una manera facilista Y bueno Parece que el que le caiga El guante Que te lo chante Parece que te lo dijo a ti Pero en fin Son cosas que suceden Dentro del espectáculo Y de la farándula ¿No? Para terminar el episodio De Rodolfo del Prado Vuelvo a repetir Lo que dije al inicio Del programa Yo soy crítico De críticos Soy crítico De críticos Y soy crítico De críticos Del espectáculo Yo critico A todo Aquel Obviamente Que cometió un error Yo lo critico Con verdades No con calumnias Ni defamaciones Y sufrir De dislexia No es un pecado Uno se equivoca Muchas veces Los dilexticos Es así Entren a Google Googleen Y ahí va a ver Vamos a cambiar el tono De la información Y vamos a comenzar A mandarle saludos Al público Que siempre está dentro Del canal Y dentro de la plataforma Tratando de una otra manera De ver Que cosa es lo que yo voy a decir Diciendo la verdad De una manera un poco sarcástica Pero diciendo la verdad Así que por ese lado Que le puedo decir Mi público amado Vamos a comenzar A mandar saludos Al público Y quiero saludar El día de hoy A Derli Buendía Derli Buendía Siempre está en el programa Y por ese lado Yo contento y feliz No solamente A ella Si Perdón No solamente a ella Sino también A Paulina Rubio También quiero comenzar A Paulina Mía Siempre mía Saludos Paulina También queremos saludar A María Rosa Nerdelli También a Ceci Fernández Un beso para ella María Pana Apareciendo Impecable Siempre dentro del programa Patricia Guerra Haciéndole la guerra A todos Así ellos Detractores Que me comienzan a atacar No solamente eso Sino Noli Barbiero También un beso Para ti Espectacular Y Silvia Acevedo Juntamente con María Gutiérrez Y Brenda Herrera Muchísimas gracias Por estar dentro del programa Les mando un beso Rodolfo del Prado Comienza a despedirse Porque hay que colgar El programa Ya es tarde Se me hizo tarde Diciéndole al público Que yo soy Claro que sí Rodolfo del Prado Y soy El hijo Del rey Y recuerden Amor Siempre será amor Nos vemos Bye bye Chao